Música Continuamos con charlas de café y ya, bueno, despidiendo febrero y preparándonos para recibir marzo, mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y tenemos para celebrarlo una propuesta desde Claromecó, porque la boutique El Buen Vino ha pensado en homenajearnos a nosotras con una invitación especial a una cata y para contarte los detalles llegamos hasta aquí y estamos una vez más con Iris. Bueno, gracias por recibirnos, nos veíamos casi al comienzo de la temporada. ¿Cómo estás y cómo está siendo esta primera experiencia desde este espacio? Hola, buenas tardes, gracias otra vez por visitarnos. La verdad que es una muy linda experiencia, conociendo mucha gente, muy intensa y la verdad que es nuestra primera experiencia comercial, estamos muy muy felices. Y con respecto a lo que decías para el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, lo que hemos pensado es una cata, que es una degustación de vinos, a cargo de una sommelier que es ciudadana de Tres Arroyos, se llama Tatiana Martínez Valencia. Y la propuesta es una degustación de cuatro vinos, un blanco, un tinto, un rosado y un espumante, o un dulce, estamos ahí viendo con ella la propuesta, acompañado con un bocadillo de maridaje. Esto se va a realizar el mismo día 8 de marzo, de 19 a 21 horas, acá en la boutique, con cupos limitados y va a estar abierta la inscripción hasta el día 6, inclusive. Bien, perfecto. Bueno, es con cupos limitados y es una buena opción para regalarse a una misma y también se me ocurre para regalar, ¿no? Podríamos de repente comprar la experiencia y ahora esto que se utiliza de la gift card o de alguna manera obsequiárselo a alguna mujer querida, ¿no? Es una excelente idea, una excelente idea. Perfecto. Bueno, es una buena experiencia para las que ya son amantes del vino y para quienes tienen ganas de acercarse de otra manera, ¿no? De ritualizar esto y adentrarse más desde lo que tiene que ver con el conocimiento y todo lo que puede llegar a aportar la familia. Totalmente, porque además va a ser una cata enfocada a la mujer, vamos a charlar sobre mujeres del mundo del vino y eso no va a ser una cosa tan formal, sino entre todas decir qué nos parece porque es eso, una experiencia. El vino es una experiencia y un momento. Y para compartir, ¿no? Que también, como lo hablábamos la otra vez, es la idea de reunirnos y qué mejor en nuestro día de juntar fuerzas, ¿no? Sabemos que donde hay un par de mujeres juntas, bueno, suceden muchas cosas y seguramente el vino será el detonante, pero después pueden surgir muchas cosas más. Así es, es un momento para reunirnos y veremos qué sale de ese momento. Bien. Bueno, entonces no es necesario ningún conocimiento previo, sino ganas de disfrutar la experiencia. Totalmente, sí. ¿Crees que digamos el valor? Dos mil pesos sale la entrada. Es sumamente accesible, casi que por lo que te llevas una buena botella, una botella medianamente de vino, te tomás pruebas cuatro. Sí, exactamente. Y con un pequeño maridaje. Bien. Bueno, es una linda manera para coronar también la primera experiencia de la boutique. Contame un poco cómo es el balance. El balance, como te decía, es altamente positivo y también decidimos estar abiertos todo el año. Vamos a abrir todos los fines de semana y los fines de semana largo también. Muy bien. Y también que por Instagram nos pueden seguir y como nosotros vivimos acá a cuatro cuadras y... Para tener una especie de delivery, digamos. Exactamente. Exactamente. Exactamente así. Perfecto. Bueno, ¿y cómo se ha generado comunidad aquí en el paseo, verdad? Los veo interactuando en las redes, han armado grupos, eso es importante. Sí, la verdad que hicimos un grupo de vecinos, amigos, de temporada, de locales, pero muy lindo. Bien, bien. ¿Y qué tal el turista en cuanto a los lugares que han, bueno, percibido, los destinos de los que han llegado y demás? Y mirá, tuvimos la experiencia de tener una turista argentina que vive en Alemania, así que hicimos un contacto. Después de todas partes del país, más de la zona cercana, Buenos Aires, Olavarría, Tandil y también del sur de Argentina. Bien, perfecto. Bueno, yo quiero que repasemos entonces los datos de esta propuesta porque quedan poquitos cupos. Quedan todavía, pero donde se termine, ¿quién te dice? Después se viene una segunda edición. Pero para aprovechar esta, en esta fecha especial, lo ideal es que se aseguren el lugar. Y para eso, ¿pueden inscribirles por redes o tal vez algún contacto? Sí, sí, por redes. La boutique, guión bajo el buen vino, por Instagram. Ahí se hace el contacto y, bueno, ahí le damos la info de cómo abonarlo. Bien. Es, hay tiempo hasta el 6 de marzo y es el 8 de marzo de 19 a 21 horas a cargo de la sommelier Tatiana Martínez Valencia. Muy bien, ni aquí. Va a ser aquí, en este espacio. Acá, en este espacio. Bueno, Iris, muchísimas gracias. La verdad que es un placer y ojalá que todos se puedan sumar. Me encantaría, no podemos estar físicamente acá ese día, pero en la próxima seguro me noto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y así, entonces les dejamos esta invitación especial para celebrar el Día de la Mujer de una manera distinta. Y ya sabes si te lo querés regalar para vos o si se te ocurre alguna persona a la cual hagas ajar, mamá, tía, hermana, que se merezca un momento de disfrute, que guste de catar un buen vino. Esta es la propuesta ideal. Tenemos que ir a una pequeña tanda publicitaria. Regresamos con más charlas de café, pero aprovecho que estoy acá desde Paseo del Puente, este hermoso espacio, para decirles que, bueno, también de la hostia, si bien ha coronado su temporada en carnavales, va a continuar durante el año con una propuesta para eventos. Así que si vos estás pensando en celebrar tu cumpleaños, un aniversario, una fecha especial, si tenés una empresa y querés hacer un evento corporativo y tenés ganas de contar con la mejor gastronomía y un lugar espectacular y con una vista privilegiada, podés contactar a los chicos de la hostia que apuestan por eventos, tanto aquí en Claro Meco, como también en Tres Arroyos, que ya volvió con todo. ¡Gracias!